Iniciamos, en menos de tres segundos fue derribado el emblemático edificio de un centro comercial en la zona cero en Puerto Viejo. El inmueble resultó seriamente afectado en el terremoto del pasado 16 de abril. Les tenemos un reporte. Varias calles a la redonda del centro comercial quedaron despejadas. En algunos casos con montículos de tierra para mayor seguridad. La hora se acercaba y buscamos un lugar preciso. Una de la tarde las sirenas escuchaban. Es la primera vez que en el país se derriba un edificio por implosión. Esto es, con cargas de dinamita en sus bases para que la estructura caiga verticalmente. Desde un dron se puede apreciar el instante de la demolición. Una manzana completa quedaba desolada. Otras cámaras se ubicaron en puntos estratégicos. El gobernador de Manaví aseguraba que todo fue un éxito. Ninguna situación de emergencia, tampoco ha habido ninguna afectación en los bienes inmuebles en el informe preliminar que tengo. Pero volvamos a observar desde diferentes ángulos esta demolición. ¡Gracias! 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 Las autoridades de Manaví han manifestado que la próxima semana evaluarán si otros edificios también serán demolidos de esta forma, pues lo que cabe mencionar es que lo más importante es la seguridad del entorno en el centro de Puerto Viejo. Mauricio Ceballos, TESA Televisión.